¿Se le ofrece algo? No, Jinger, muchas gracias. Balance. No encuentro el balance perfecto. Ya sabe lo que dicen del balance. El balance se encuentra en cualquier momento. Mientras todo cambia, las personas también cambian. Y eso aplica en muchos casos, incluso en el matrimonio, Señor. Una perspectiva interesante. Si necesita algo, estaré en el balcón. Gracias. Hablaremos con todos los de nuestras familias, tía. Así como lo hacen en las noticias. ¿Como si fuera una entrevista? Como en una entrevista. Grabaremos todo el proceso. En verdad que es una tarea muy interesante. Presentarás a nuestra familia desde muchas perspectivas. Ajá. Perspectiva. Eso es lo que dijo el profesor. Significa presentar a nuestras familias desde nuestras perspectivas. ¿Puedes ayudarme, tía? Claro que sí. Es buena idea. Incluso... Podemos preparar preguntas para tu tío y presentarlo mejor. Como una entrevista. Así es. Como una entrevista. Por decir... Puedes preguntarle cuál es su sueño. Qué es lo que más le gusta hacer. Le preguntaremos los dos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que más lo hace feliz? ¿Qué sueño quisiera que se le cumpliera? Le haremos todas esas preguntas. Pero no podré recordar todas esas preguntas. Cierto. Eh... Entonces las vamos a repasar. ¿Está bien? Así las recordarás fácil. ¿Te parece? Los dos le preguntaremos cuál es su sueño. Perfecto.